Hoy estamos generando una alianza entre todos estos sectores para que surja un centro universitario que le va a transformar la vida a toda esta región. Esta es una oportunidad maravillosa porque esta es una apuesta importante. Este es el ejemplo de la unión entre el sector público y privado, las autoridades locales, regionales y nacionales para transformar el acceso a educación superior. Con la visita del Ministerio de Educación a este territorio de Florida, concretamos lo que será el Centro Múltiple Universitario de Florida para poder abrir las oportunidades de educación superior en este municipio. Este territorio tiene unas grandes necesidades porque no tiene ciudades intermedias grandes alrededor. Entonces, la oportunidad de desarrollar un multicampos aquí, de que lleguemos varias universidades, va a generar unas potencialidades no solo para el municipio de Florida, sino para los municipios aledaños. Que la Universidad del Valle se expanda a diferentes territorios de población pequeña, como lo es Florida, es muy importante, ya que no todos tenemos las mismas capacidades de viajar a sedes como Palmira y Cali, no tenemos los recursos monetarios para poder llegar a eso. Esta visita tiene como propósito sumar esfuerzos del sector privado, del sector público, de la universidad, de otras instituciones públicas, de la alcaldía, de la gobernación, para construir la infraestructura educativa, ampliar lo que ya tenemos con el fin de que puedan ser acogidos centenares de estudiantes de Florida y sus alrededores, en el marco de la política ambiciosa que el gobierno nacional tiene, que desde las universidades apoyamos, de crear medio millón de cupos nuevos. Sabemos que a partir de aquí va a surgir una nueva senda de desarrollo y de transformación social y sobre todo una oportunidad de acceso a la educación superior que le va a cambiar la vida a todas las familias del país y a todas las familias de esta región. Colombia, potencia de la vida.